hola hola nailovers bienvenidos a otro vídeo y bueno en este vídeo es un diseño un paso a paso de la aplicación y en este vídeo les quiero mostrar cómo ustedes pueden limar sólo con lima este vídeo el limado ya con sólo con lima pues a veces muchas veces las principiantes no tienen su su este su drill y también las que ya son intermedio pues también pueden limar sólo con lima y bueno en este vídeo chicas les quiero compartir un diseño con muchas mariposas ya que pues están muy en tendencia y es un diseño en un tono muy de verano muy así de turquesa se me antojan unas uñas estas uñas como para llevármela hasta la playa aunque lleven todo el montón de cristales que le coloqué y bueno ese color es un color que viene en una colección de mia secret que creo que es la color pon color punch algo así es se llama el color martini turquesa esa colección de mia secret tiene los nombres de puras bebidas así que bueno es un color que me encantó y bueno ustedes al principio me vieron que estuve colocando el acrílico con ese pincel que está ahí abajo de mi mano y ese pincel no sirve chicas es un pincel que nunca me sirvió es de nails by ebon y nunca me sirvió chicas se desgreñó desde antes de que lo usara y eso que venía en un estuche muy muy bonito y entonces estoy usando este que no tiene marca que es una marca que yo compré en amazon y ese es uno de mis favoritos y bueno ustedes pueden ver en el lovers que yo la aplicación casi la hago a una sola perla porque a una sola perla estas manitas de prácticas nail over si le ayudan a uno bastante en lo de la aplicación de el acrílico en como uno se va se va haciendo la propia técnica y poniendo y aplicando el acrílico y miren aquí nail overs yo pensaba hacer la técnica de navaja pensaba dejar la punta transparente pero después de aplicar el la otra perlita en el área de cutícula dije no mejor voy a hacer toda la uña de este color y este color bueno no es color es un cover es el cover blush de john nails y todo con lo que estoy trabajando es con el monómero de john nails y con también las cosas de john nails déjenme decirles que cada día estoy más enamorada y más contenta con ese monómero y ustedes pueden estar viendo la aplicación no se escurre nail overs así que hay que buscar a veces compramos otras cosas más caras y no nos fijamos en nuestro monómero yo sé que a veces ahorita la economía no está bien y si no no tienen la posibilidad de comprarlo bueno pues no lo hagan solamente les puedo dar un tip yo que si se les escurre mucho el monómero pues le pueden agregar unas gotitas de acetona y bueno después lo que voy a hacer es aplicar estos brillitos que es un como flakes que yo compré hace mucho tiempo en que se lo compré a valentino es de valentino y tienen como flakes en ese en ese es con acrílico y todas estas cosas chicas que yo voy a utilizar aquí en el diseño este son cosas que tienen años conmigo y que yo las tengo allí arrumbadas y que como podemos a veces tener muchísimas cosas chicas y nos vamos con comprar 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 lo nuevo que está saliendo y vamos como que arrumbando y ustedes van a ver lo que yo voy a estudiar voy a estar utilizando por ejemplo este es esos flakes que estuve aplicando por encima bueno pues ese tiene muchísimo tiempo conmigo chicas díganme si lo he usado no lo he usado lo he usado como en dos clientas pero en diseños casi yo no los he usado así que por eso de decidí hacer me puse a buscar en mis cosas y decidí hacer un diseño así y bueno ahora estoy en capsulando y siempre les voy a comentar que hay que voltear así como voltea el dedo hay que voltear chicas el dedo de la clienta asegurarnos de que la uña nos esté quedando bien nail overs que nos quede el peralte hay dos tipos de peralte uno que se pone en medio y otro que va saliendo desde el área de cutícula hacia arriba y hay que asesorarnos bien de eso de que la punta tampoco yo cometía uno de esos errores de que la punta me quedaba demasiado delgada y yo lo fui notando uno hay que irse viendo los propios errores chicas y uno hay que irlo corrigiendo mucho una me dijo una de ustedes me mandó decir por instagram es que la que te va a corregir es la maestra sí pero no vas a tener una maestra a 24 7 no vas a tener una maestra todos los días tú vas a ir a una escuela y supongamos aquí en eeuu en algunas escuelas vas por tres meses por cinco meses hasta después de los cinco meses tú ya no vas a tener una maestra tú sola tienes que ir corrigiendo los propios errores y hay que aceptar chicas nosotros que cuando uno va empezando y aún por ejemplo yo que ya tengo un poco más de un poco más de experiencia aún todavía tengo errores chicas y hay que aceptarlo porque si no nunca los vamos a corregir nunca vamos a ir viendo nuestra propia aplicación miren yo veo fíjense miren ahí es donde yo les quiero explicar ven como de la punta de la uña ya casi a la más abajo de la mitad de la uña me le falta acrílico me le falta encapsulado esos son los errores que yo les les recomiendo que ustedes vean chicas y que los corrijan volteenle la mano a la clienta con la mano de la clienta uno puede hacer muchas cosas y ahí es donde ustedes van a ver los errores y también tómense fotos con mucho zoom y para que ustedes vayan corrigiendo y ustedes solas van a ir viendo sus errores y solas van a ir corrigiendo porque ya les dije no van a tener 24 7 una maestra y bueno la uña del dedo meñique la voy a hacer en tono negro este diseño chicas la verdad me lo inventé así estando sentada ahí en la en el área de trabajo buscando les digo sacando cosas que tengo ahí y viendo a ver qué voy a hacer porque yo la verdad chicas ya no quiero comprar tantas cosas ya no quiero estar compre compre porque siento que es más lo que tengo que lo que yo de verdad utilizo y bueno igual fíjense esos flakes como ustedes pueden utilizar los acrílicos o las mezclitas que ustedes vayan haciendo las pueden utilizar incluso encima de colores sólidos así como yo hice con el turquesa y ahorita con el negro y se veía se ve tan bonito chicas me encantó este diseño es un diseño les digo muy de temporada muy en tendencia un diseño que lo puedes llevar donde sea y también siento que es combinable porque lleva el el ese así blanco brillosito y el negro así que te puede combinar y bueno ahora estoy encapsulando esta uña y también déjenme decirles que compré el acrílico transparente de john nails yo siempre les digo que yo cuando compro un monómero trato de comprar también el acrílico transparente y bueno ahora vamos con el limado y aquí les juro que no utilicé el drill solamente limé con la pura lima y bueno a este es lo que también les quería mostrar cómo ustedes pueden limar solamente con la lima que no se frustren si todavía no tienen un drill ustedes pueden aprender a limar muy bien con el limado y saben chicas que el mejor limado yo lo vi queda con la lima de mano y miren ahí estoy limando y miren a cuando ustedes van a limar con la lima de mano de lo del borde libre hacia punta hay que limar un lateral y luego nos vamos a ir limando en el otro lateral de el borde libre hacia punta para después venirnos a limar como quien dice el centro la superficie de la uña y vamos a ir volteando la mano de la clienta igual así vamos a hacer en todas las uñas después lo que ustedes pueden hacer es tomar ahorita van a van a ver es tomar una lima de grano 150 y empezar a limar el área de cutícula en el área de cutícula yo no los no les recomiendo que utilicen una lima de grano 100 100 porque les va a desbastar muchísimo el acrílico utilicen una lima de grano 150 que es un grano menos abrasivo que el grano 100 100 y miren ahí le saqué yo la uña para que ustedes vean que está limpia de abajo y miren ahí es donde yo les digo que pueden utilizar esta lima de grano 150 para limar el área de cutícula y también para quitar filos en la punta después de eso ustedes pueden pasar el buffer yo en este caso no lo pasé porque yo necesitaba una superficie porosa para aplicar estas water decals que me dieron un dolor de cabeza aplicar las chicas porque no se querían pegar en la mano cuando las vayan a aplicar en la en la uña se me quedaban perdón pegadas en mi bueno no se querían aplicar en la uña cuando las vayan a aplicar en la uña déjenlas un poquito humedecidas de agua solamente es colocarla unos segunditos en el agua y luego miren ahí como ustedes pueden ver estoy quitando el exceso de agua y ya después solita se sale la este la la mariposita son como como les diera son como calcomanías chicas pero éstas no traen pegamento éstas se pegan más que nada es como como con el agua no no secarlas mucho para pegarlas y miren ahí está mire así el vasito ahí la recortó luego la sacó en unos minutitos la voy a en un minutito en unos segundos la voy a sacar y ustedes van a ver miren perdón ahí me desenfoque pero solamente quito un poquito el exceso y de agua y después voy sacando la este la mariposita estas a guardia de cal chicas tienen años conmigo tienen tiempo a la leja y yo nunca la viejos nunca las había usado y miren fíjense la otra se me pegaba en el dedo y miren ahí estoy ya con la otra lejos que si me dio un poco de trabajo pero pues al final lo logré después les recomiendo que solamente en las en la guardia de calce en las en las como se dice esto pues en las de esas cositas en los dibujitos pongan un poquito de todo y lo curen en la lámpara después aplican el todo completamente en toda la uña y les recomiendo aplicar dos capas para asegurar que no se le vayan a caer a la clienta miren aquí yo estoy aplicando ya la otra capa la primera capa que yo les dije que donde aplicaran solamente en las figuritas es para que las figuritas se adhieran mucho mejor y no se le vayan a caer a la clienta y bueno ahora aquí en la uña esta este color es como un rosita pero un rosa súper pálido chicas con brillos no se ve casi en la cámara pero si es un rosa súper pálido y lo que se ve en mi mano no vayan a pensar que sangre es lo rojo que tiene el palito el con el que estoy tomando las a los cristales y bueno miren ahí ya terminé de aplicar todo el swarovski porque pues es que si yo no pongo swarovski en un diseño mío pues siento que no estoy haciendo nada chicas y miren qué bonito se ve esta es una idea que ustedes pueden llevar también a su mesa de trabajo y miren ahí ya voy a empezar a aplicar el tot co en las demás en las demás uñas el tot co que estoy utilizando es de honey y no me acuerdo cómo se llama ella pero es a la que le compré también le compré unos confetis es una chinita me encantó el tot co viene como grueso citó y te deja un súper brillo miren ustedes lo pueden ver ya lo estoy aplicando en las otras uñas y bueno aquí ya estoy limpiando a mi clienta y aquí está el diseño los invito a suscribirse al canal a compartir los vídeos y miren aquí está la foto nos vemos en otro vídeo